Hola, ¿qué tal? Soy Bloid, bienvenidos a todos y a todas el día de hoy, y hoy continuamos en este maravilloso título llamado Ravenlock ¿Ravenlock era? ¿O Ravenclock? ¿Ravenlock? Ravenlock, ¿no? En el cual nos quedamos aquí en el episodio anterior Bueno, realmente no nos quedamos aquí, nos quedamos en la parte de abajo, nos quedamos aquí Ya no recuerdo por qué fue que grabé el viernes y hoy es el lunes Y nada, ando un poco perdido, la verdad Pero creo que teníamos que hablar con este señor y luego bajar a donde estaba el bisonte, ¿no? Una línea después de todo, supongo que quieres conocer, sí Sí, 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 sí Vale Habíamos completado las misiones de este siervo y de sus compañeros o amigos Y teníamos que venir a buscar un trozo de bisonte para... Para hacer algo Que no recuerdo qué era, pero lo podemos ver directamente aquí en las misiones ¿Qué era? No No, no, tampoco 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 Esto es Para hacer el hechizo de bendición Ese era, ese era Para hacer el hechizo necesitamos un pedazo del bisonte Pero ese era un pedazo de qué, de... De carne Un pie Una pata Vamos a hablar con él ¿Mis ojos me engañan? ¿Una chica? ¿Quién eres? Hola, soy Ravenlock Idris, el poderoso, me dejó entrar para hablar contigo Ah, sorprendente Ese siervo no me permite visitas ¿Por qué estás encarcelado aquí? Las cosas no solían ser así Bisontes y siervos solían coexistir pacíficamente durante muchos años Yo era su protector ¿Ves? Pero desde que llegó la oscuridad Los siervos se han torcido Se volvieron en mi contra Después de que surgieran problemas en el... El lago del siervo Y me arrojaron a esta cárcel Eso suena horrible Un momento Vale, ya estoy de vuelta Seguramente hayan visto una pequeña transición O igual apenas se notó El caso es que andaba un señor vendiendo sus cosas Y pues simplemente silencié Bueno, cortaré esta parte sin más La parte que no vieron Continuamos Incluso luché con todas mis fuerzas contra Torlaron la Hidra Y resulté gravemente herido Pero ni siquiera eso los convenció de que estaba de su lado Es una historia trágica realmente Pero no es por eso que estás aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscas? Vino a una misión para hacer un hechizo de bendición Necesito una parte de ti Para ¿Qué? ¿Quieres una parte de mí? Tú estás con ellos ¿Verdad? Pensé que quizás eras diferente Pero quieres hacerme daño como todo el mundo Solo que yo he oído suficiente Las palabras no te salvarán ahora, Ravenlock Bueno, pues a pelear con el bisonte Se viene peleída Dios, Dios, corre ¡Uf! ¿Cómo? ¿He quedado? ¿Para atrás? Vale, le pego por el lateral Como me acaba de reventar Vale, bien, 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 bien Ya debajo con bastante vida Cuidado ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Pega, pega, pega! ¡Eh, que me pega patadas! ¡El ataque especial! ¡Corre! Me mata, me mata, me mata Me mata, eh No tengo No tengo curas Atrás, para atrás, para atrás Cuidado, cuidado, cuidado Vale, podría Matarlo simplemente Escapando y spameando el ataque De El ataque especial Ahí va Ahí le bajamos bastante vida Ahí no se verá mucho ¡Cuidado! ¡Uf! Vale No lo veo, no lo veo Pero Debería Correr simplemente Igual no es el modo de combate Más Más heroico Y con más acción Pero es el más inteligente Ahora mismo Porque no tenemos curaciones ¡Ah! ¡Quita, quuita, 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 quuita! ¡Puerto! ¡Me cae! ¡Me cae eso del cielo! Increíble Vale, vamos a volver Y vamos a ver Si en alguna de las zonas Podemos Comprar porciones de salud O fabricarlas Y vamos a volver Creo que era por aquí No, por aquí no era ¿Por dónde era? Por aquí Vale, y ahora aquí a la izquierda ¿No? Sí, era por aquí Vale, como notarán Aún tengo La voz un poco diferente Pero oye, cada vez mejor La verdad Cada vez tengo menos tos Y la verdad es que Es bastante gratificante No puedo subir de nivel Pues supongo que las pociones Nos hará Nos las hará Este señor, ¿no? Para hacer un buen hechizo Vale Sí, sí, sí Igual nos conviene Encontrar O hacer la misión Del caldero ¿Qué es esto? Tocar la campanita Despierta los espíritus No, no, pero yo no quiero Hacer esto todavía Elabora pasiones Vale, encontrar Cenizas Que tenemos tres Pero la cuarta No sé dónde está ¿La cuarta por aquí Del otro lado? No, es que para acá No hay más Bueno, ya que estoy Esto Los aprovecho De matar ¿Eh? Ah no, pero esto Ya lo recolecté Vale, igual hay Algo de ceniz Aquí que no haya visto Por algún lugar Eh Ah vale Esto es lo del Espíritu del bosque Ah Me voy ganando Monedas Igual más atrás Aunque no creo La verdad Creo que hay por probar Vale, muerto Y esto es otro Espíritu del bosque No Pues no Pues no lo era No No sé Algo más Por aquí arriba Nada Absolutamente Muerto este hombre Vale Además espíritus Eh, para esta había Que bailar ¿No? Ey 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 Ese baile Ese baile Ey Listo Recolectado Bien Y no No hay más cenizas Por aquí Entonces debe ser Simplemente hacia el otro Hacer el otro sector Bueno, mira Mientras pues vamos aprovechando de De despertar a los espíritus Al menos, ¿sabes? Y nos vamos perdiendo el tiempo Mientras vamos recorriendo todo esto Bien Muerto el da ahí Estoy viendo si es que hay algo de ceniza Por algún lugar Vale, eso ya es para volver hacia atrás Por aquí no habrá nada, ¿no? Algún otro espíritu Algo de ceniza No parece, la verdad Vale, además necesitamos 400 plumas Para mejor Para subir de nivel otra vez Y tenemos 150 Vale Nada, por aquí ya estuvimos Así que no hay nada Entonces debe estar O bien Donde está el bisonte Lo cual Me habré perdido Si es que estaba en ese lugar Y no lo vi O Más Adelante Que no encuentro Lo de la ceniza Que me falta Ah, no, esto no Ah, y aquí es donde van a A parar Las recolecciones De las figuritas esas Vale Estoy tratando de ver Todo el mapa O sea, toda la zona visible Pero no No lo voy a encontrar Cenizas, la verdad Entramos Y si no encuentro cenizas Pues vamos a tener Que Matar al bisonte Sin Sin pociones de salud Sin pociones de salud Vale, me estoy dando Una vueltecita por aquí A ver si es que hay Más espíritus De los cuales pueda despertar Lo cual de momento No parece Y me pegan Claro que sí Claro Que sí Bueno, ahora sí Con toda esta vida que tengo Igual me lo puedo Puedo matar al otro señor Vale, porque por aquí No habrá nada, ¿no? A mí que mire bien No parece No parece No parece ¿Por aquí qué es este camino? Ah, es el mismo Como tenía una No había nada ahí Vale Volvemos Volvemos a por el bisonte Vale, ¿puedo pegar ya? No, tengo que hablar con él Le saltamos todo Porque para qué vamos a leer Todo el diálogo Nuevamente Vale, bien Atacamos con esto Primero Perfecto Perfecto Bien Vale, cuando Ya le quede menos vida Pues podemos ser Un poco más agresivos La parte del bisonte Aquí no hay nada, ¿no? No parece La verdad Atacamos con esto Sin problema Estoy viendo Si es que hay algo por aquí Que me pueda ser útil Si hay cenizas O más espíritus Lo cual no veo Vale, que venga Vale, bloque Ahí bloqueé Bloqueé la embestida Se me fue toda la estamina Pero Pero conseguí aguantar Vale, seguimos atacando Esto no lo puedo destruir Y yo simplemente pegándole ¿No? Ah, sí, sí puedo Vale, aquí le puedo pegar un par No Vale, me la jugué un poco ahí La verdad Destruido Atacamos Un par de golpes Pegamos, pegamos, pegamos Y salimos de aquí Volvemos a usar esta habilidad Volvemos aquí un poco Bien, 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 bien Eso me pegó ¿En serio? Cuidado, cuidado, cuidado 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 que no me quedan Tanta vida Vale, bien No puede salir Puede salir, puede salir, puede salir Puede salir Bien Uf Justo me voy a quedar quieto Para tirar el ataque Cuidado Bien Sigo atacando Perfecto Para un ataque más Y un par de espadazos Y creo que ya estaría ¿No? Vale Y aquí lo tenemos Si, ¿no? Bien, bien, bien Perfecto Cuerno de visonte Siento un poder dentro de ti Y desbloquearé tu potencial oculto Prueba tu nueva habilidad usando RB Vale Vestida de lanza Oh Pero me acaba de quitar saludo O fue O fue idea mía La embestida me quitó saludo O fue idea mía Hay que se me cargue otra vez Cargue, que se cargue Por favor Ah, no Idea mía Simplemente fallo mía Vale Hablamos con esta Con este ciervo Confío en que tenga lo que necesita Dime cuándo quiere regresar a la superficie Vale, de momento no Quiero explorar un poco más Me gustaría también poder saltar La verdad es que sería Un punto Increíble, la verdad Pero Pero de momento no puedo Pero oye, mira Tenemos un nuevo ataque ¿Qué es eso? Ah, no hay nada Vale, por aquí tampoco hay nada Bueno, queda mucho más en esta zona Simplemente era venir aquí Pelear con el bisonte Que casi me parte por la mitad Y ya estaría Pues nada, volvemos Volvemos A la superficie Bien, estamos aquí Y ahora tenemos que volver Donde está la bruja Y entregarle Esto A ver cuánto le pego a este Bueno, si se lo fallo Difícilmente voy a averiguar cuánto Cuánto es lo que pego Me voy, me voy, me voy Me voy Soldado que arranca Sirio para otra guerra No quiero que sea coberda Cobarde Pero En estos casos A ver, a ver A ver este No lo tengo cargado Ahora sí Cuidado con esto que me matan Bien, bien, bien Tenemos mil monedas ya Cuidado con eso Cuidado con eso Que igual podemos comprar Más cositas Vale, le entregamos La parte del bisonte Sí Que tu valentía sea recompensada Niña Dar el culo Fantástico Ahora tenemos todos los ingredientes Para el hechizo de bendición Mis piernas no son lo que solían ser Y la escalera Hasta mi caldero me resulta Y la escalera hasta mi caldero Me está resultando difícil hoy ¿Por qué no llevas estos ingredientes A mi sótano De la casa de la bruja? Deberías encontrar Todo lo que necesitas Para hacer el hechizo de la bendición ¿De acuerdo? Vuelve después Para comprobar si está correcto Lo haré Pues entramos a A la casa Y tenemos que ir al sótano Ahí está la escalera Pero Arriba no me dejaba ¿Me dejaba algo? ¿O no? Arriba me dejaba algo No aparece ningún idioma Que conozca Debería dejar esto en paz Un parecido asombroso Con el caldero Vale Bajamos Ahí está Y ahora por la escalera de aquí Vamos al sótano Preparamos El hechizo Y volvemos Con la bruja Podría usar esto Para crear el hechizo de la bendición Sí Deja que ponga El primer ingrediente Sí Ahora el segundo ingrediente Muy bien Ahora el tercer Y último ingrediente Perfecto Debería encontrar Una forma de encender el fuego Quizás Cami El caldero Puede ayudar Vale Pues tenemos que subir ¿No? Subimos Subimos Y tenemos que hablar Con el caldero Que está Aquí Hola amigo ¿Encontraste algo de ceniza? Mantendré mis ojos abiertos Que ya no puedo esperar Para empezar a hacer poción Vale Tenemos que encontrar Entonces La ceniza que falta El problema Es que no tengo La menor idea De dónde está La ceniza que falta Estoy full de vida ¿Puedo verlo? ¿O no? No puedo verlo ¿No? Espérate ¿Por aquí puedo ir? Llave del ático Vaya, vaya Pero no he encontrado No he encontrado No he encontrado La ceniza que falta Lo cual es Bastante raro Considerando Mira, aquí está Lo acabo de ver Lo acabo de ver Fue nada Ya estaría Lo acabo de encontrar Así de simple Ahí estaba El último trozo De ceniza Igual alguien Lo vio hace tiempo Pero mira Estoy de vuelta Con ceniza para ti Excelente He estado intentando Usar rocas Pero no se encienden En absoluto ¿Dar ceniza? Sí Ok Oye, podría darme Algo de fuego Necesito encender El caldero En el sótano Claro, aquí lo tienes Vale, una antorcha Perfecto Sí El fuego está Crepitando Ven a ver Mis recetas Míralo Y aquí está Lo de la salud Pues vamos a comprar Un par ¿No? Perfecto Yo creo que con cinco Estamos bastante bien Ahora bajamos Encendemos el caldero Y obtendríamos El hechizo De la bendición ¿No? La antorcha Debería funcionar Sí Has encontrado Una bendición Una bendición Para abrir su tienda Funcionó Vale Pues Tenemos que volver ahora Subimos Subimos Tenemos que hablar Con esta señora Para que corrobore El trabajo que hemos hecho Hice el hechizo De bendición Maravilloso Eres Eres un natural ¿Cómo? Estoy seguro De que Erisa Eta Apreciará Todo lo que has hecho Por ella Gracias Toma esta llave Del ático Desbloqueará el camino De regreso a la casa Victoria Si alguna vez Necesita volver Este es el camino Más rápido Adiós niña Y que los espíritus Te bendigan en tu viaje Ah mire Con esto Podemos abrir La puerta de aquí Sí Entramos Y aquí Está el espejo Efectivamente Y un cofre Y Moneditas Un agua explosiva Con efecto de congelación Ok Oh Hay una hoja en el suelo Se encontraba una partitura Una partitura De la sinfonía De la primavera Vale Y esto teníamos Que entregárselo Esto me resulta familiar A uno de los que estaban En la casa victoriana Si no me equivoco Vale Entramos por aquí A la casa victoria Porque creo que alguien Nos pedía una partitura Si no me equivoco Esto es Un visitante Hola Ah vale El pianista Aquí está Vale Aquí tienes tu partitura Perdida Maravilloso Eso es justo Lo que necesito Lo que necesito Para terminar mi sinfonía Gracias Ravelock De nada Ahora como prometí Toma estos prismáticos De ópera Úsalos para mirar El mural de máscaras Y revelar Un pasaje secreto Hacia la mansión De las máscaras Deberías ir allí Para hallar Un vistazo Vale Para ver lo de las máscaras Lo de las máscaras ¿Dónde estaba? Ah bueno ¿Es esto o no? Debe ser el mural De máscaras Del que hablaba El pianista Usamos Empiezo a sentir mareo Vale Y esto es una nueva zona Esto es Pedazo de máscara rota No le encuentro Utilidad por ahora Pero muchacho Igual te lo voy a llevar ¿No? Igual más adelante Lo Lo vamos a necesitar ¿Qué es esto? Hola ¿Qué está dibujando allí? Mi 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 Una torre de reloj Qué interesante Oh buena suerte Arreglándolo ¿Son realmente Son ratas? Hay algunos mecanismos Extraños Tal vez son prototipos No este es triste Pequeño Parece más Como no Hay un diálogo Realmente Pues No necesito hablar Con todos Vale que sí Actívalo 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 Espejo Perfecto Y nos vamos Volvemos por aquí Que no había Absolutamente nada Y eso Tiene unas tijeras Como arma Vale Y aquí otra más Y esto es La misma Lo mismo ¿No? Si no Si es lo mismo Eh Solo un Solo un sofá de peluche ¿Bat? Hola Está bastante vacío aquí Pues sí La verdad Vale más Carrones con monedas Y aquí tenemos Uh Ahí hay algo Mira Otro pone que podemos bailar Ese baile Ese baile E E Capturado Un pedazo de máscara rota No le encuentro utilidad por ahora Vale Tenemos una abajo Y una arriba De pedazo de máscara rota Vale Entramos por aquí Y aquí tenemos Un pan Eh Ah podemos hablar con Otro pedazo de máscara Oh parece un poco cansado Hmm Ok Esto es Parece algún tipo de rompecabezas Decía una tijera abajo O él tiene que ver los cuadros Pero te quiero echar un vistazo Simplemente Y ver de qué color Si el cuadro abajo Tenía un color especial o no Verde Máscara tras máscara Que espeluznante Unas tijeras como arma Vale Si yo vengo aquí ¿Esto tiene verde por algún lugar? Sí Tijeras verdes Un reloj Igual una espada Tijera Reloj Espada No Vale Pues nada Otro pedazo de máscara rota Pero hay máscaras rotas aquí ¿Y este señor panda? Oye tú ¿Qué haces aquí? Nadie puede ir tras bambalinas Sin hablar conmigo primero Oh Hola ¿Quieres seguridad? Sí Tengo órdenes estrictas De los gemelos Twiddled Debo mantener a todos Los fastidiosos Arlequines fuera Y dejar a todos Los astres dentro Pero me gustaría ver Qué hay allí detrás Actor o miembro del equipo ¿Qué quieres decir? ¿Eres actor o miembro del equipo? Soy del equipo Debes estar bromeando No podrás levantar nada Con esos bracitos Ah Es porque también soy actora ¿De verdad? Todos los actores deben estar en traje Para entrar tras bambalinas De lo contrario No te dejaré pasar Encuentro un disfraz Ah y para esto serán Los trozos de la máscara ¿No? Ahora sí me sirven las máscaras Amigo mío Vale Pues nada Volvemos a por las A por las máscaras Que había una que ahí arriba Estaba Estaba aquí Perfecto Esto lo puedo combinar De alguna De alguna manera No Parece que no Ok Hay una por aquí No No estaba del otro lado Era esto Vale Encuentro un disfraz Aquí hay algo Que me haya dejado Aquí es donde vives Mip Wow Tal vez son prototipos Mimip Lo siento No sé mucho sobre engranajes A ver Oh Ahora ahí Ah Los problemas nunca paran Hola ¿Qué te preocupa? Ah Son los gemelos Tweedle Quieren hacer un gran espectáculo Para impresionar a la reina Pero su rivalidad Está causando tantos problemas El otro día bajaron Y se llevaron la mitad De los conejos de hollín Y los obligaron a hacer sates En taller de disfraces Oh Querido Eso es molesto ¿Verdad? Con morir de los conejos De hollín Me siento muy responsable Oye ¿Podrías ayudar a liberar A los conejos de hollín atrapados? Estaríamos en deuda contigo Para siempre Sí Me gustaría ayudar Déjame encontrar una forma De entrar En el taller de disfraces Eh Vale ¿Encontraste un disfraz? Sí Pero la máscara que tengo Está en pedazos Déjame echar un vistazo Como pensé Qué maravilloso disfraz ¿Por qué no te lo pruebas? Encaja perfectamente Gracias Excelente Buena suerte Para entrar en el taller de disfraces Vale Y esto me lo tengo que Equipar de alguna manera Ah Mira Ahí tengo el disfraz Ah pues Un logro ¿Eh? ¿Es eso? Emposcada de monstruos Eh Pero no quiero pelear Para 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 No me peguen No me peguen Quieto Ya está ¿No? Ah no Que vienen más Vale Cuidado Cuidado Muerto Muerto Ya está ¿Son todos? No, no son todos Vale Atacamos Uf Estoy concentrado para no Morir en el intento Me debería curar la verdad Perfecto 300 de salud Muerto Bien Perfecto Vale pues Señoras Y señ Y señores Aquí vamos a dejar El episodio De hoy Espérate Tengo Una misión Que no sea tan larga Para poder obtener La miniatura Ahí estamos El salón O igual la miniatura Tengo antes Con el bisonte Ya veremos Pero aquí me despido Nos veremos El próximo día con más Reivelock Pero si os ha gustado Que se divertido Lo más importante Recuerda darle al comentario Compartir Suscribirte A esas cosas Que se los agradecemos Como siempre Y nos veremos Ahora sí que sí El próximo día Con un video más De Reivelock Un saludo Que esté muy bien Y Adiós Chau chau